¿Cómo hacer un canal de bienvenida en Discord? En este video te voy a enseñar cómo puedes hacer tu propio canal de bienvenida para tu servidor de Discord. Para ello vamos a comenzar creando nuestro propio servidor y una vez que ya hayamos terminado de crear el servidor vamos a presionar en la opción de crear un canal. De esta forma seleccionas texto y aquí escribes el nombre del canal. Puedes poner lo que tú quieras, pero por ahora vamos a escribir bienvenida. Después presiono en crear canal. Esperamos un segundo y listo. Ahora lo que vamos a hacer será presionar en el engrane que dice editar canal. Aquí puedes agregar el tema del canal simplemente explicando de qué trata. Obviamente en este caso vamos a explicar que es el canal de bienvenida en donde se explican las reglas. Después vamos a presionar en permisos. Y aquí lo que tenemos que hacer es desactivar todos los permisos menos dos. El de ver canal, obviamente. Vamos a desactivar todo. De esta forma. Y así. Y el segundo permiso que no debemos de desactivar es el de leer el historial de mensajes. Ya que esto permite a las personas leer mensajes que fueron enviados antes de que se metieran a este canal. Vamos a habilitar este también. Y lo demás lo tachamos. De esta forma. Y presiono en guardar cambios. Esperamos un segundo a que se guarde. Me salgo de aquí. Y después entramos en las configuraciones del servidor. De esta forma. Seleccionamos el botón que diga. Ajustes el servidor. Y luego dentro de la pestaña de vista general. Vamos a buscar en donde diga canal de mensajes del sistema. Aquí tenemos que seleccionar el de bienvenida. Seleccionamos bienvenida. Y quitamos todo. Menos la opción de envío mensaje aleatorio de bienvenida cuando alguien se una a este servidor. De esta forma presiona en guardar cambios. Y listo. Me voy a salir. Y eso es todo lo que tienes que hacer para crear un canal de bienvenida en tu servidor. De esta forma cuando alguien entre a tu servidor. Va a ir directamente a este canal. Y Discord le va a enviar un mensaje dándole una bienvenida a tu servidor. Y bien. Esto fue todo por este video. Deja tu like. Suscríbete. Y si tienes una duda. Déjala abajo en los comentarios.